Arturo, presidente del PAR, presidente del Comité Local, queridas amigas y amigos, Blanca. Bueno, en primer lugar lo que debo hacer es agradecer este premio de la Concordia, agradecer a todos ustedes, muy especialmente al Comité Local del PAR, de Alcañiz, y debo decirles que cuando me llamó José Ángel, para comunicármelo, tuve una de las sorpresas más agradables que he tenido en mi vida política, que ya es larga también. Porque los partidos políticos son estructuras que organizan la sociedad, pero que habitualmente entre sí tienen relaciones difíciles, muy competitivas, y a veces relaciones a trompazos. Por tanto, que un partido con el que hemos competido, te haga un homenaje o te reconozca, tiene mucha importancia, tiene mucha trascendencia. Y es precisamente en esa línea en la que hablaba José Ángel, de la política como un instrumento para organizar la sociedad y para llegar a acuerdos. No sólo para el combate, que también se produce. Cuando vamos a las elecciones, cuando hacemos nuestras intervenciones, nuestros discursos, cada portavoz legítimamente defiende su posición, que son diferentes. Es diferente la posición. Eso no logramos resolverlo. Después de 12 años, José Ángel seguía siendo del PAR, seguía pensando como PAR, y yo seguía siendo del PSOE, y seguía pensando como PSOE, pero no se trataba de resolver eso. Se trataba de gobernar desde posiciones distintas, pero buscando puntos de encuentro. Y los puntos de encuentro, durante todo ese tiempo, dieron muy buenos resultados. José Ángel dice que es la mejor coalición de gobierno. Yo no sé si es la mejor, pero desde luego es la más longeva, la que más duró. Duró 12 años. Y es verdad que en la historia de la democracia española, no hay coaliciones de gobierno que hayan durado tanto. El PSOE Andaluz hizo una coalición con el Partido Andalucista, duró 4 años, en Cataluña se han hecho coaliciones que duraban 4 años, duran 4 o 5 años, pero, a lo sumo, una legislatura, pero 12 años, tres legislaturas, es un récord que nosotros hicimos, que nosotros supimos dirigir, y fundamentalmente yo creo que porque aparte de que queríamos a esta tierra, nos interesaba fundamentalmente esta tierra, en eso coincidíamos muy bien con el par y con el pensamiento de José Ángel Biel, que fue la otra parte, no también porque tuvimos un momento espléndido en la política que creo que supimos aprovechar. Y ahí quedaron muchas cosas, claro, hoy hablamos de la concordia, hoy hablamos del entendimiento como base fundamental de la política, diferentes partidos, en la sociedad hay gente que piensa de diferente manera, eso es así, y por tanto se articulan en partidos políticos distintos, pero después han de ser capaces de llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos hay que tener coraje, a veces es más fácil la confrontación que el acuerdo, es más difícil decir en tu partido vamos a llegar a acuerdos, y vamos a llegar a acuerdos con el otro, con el que no piensa exactamente igual que nosotros, pero con el que podemos desarrollar políticas, desarrollar prioridades, y sacar adelante la convivencia, sacar adelante la convivencia de un país, y eso hicimos, y yo tuve la suerte de poder contar con un partido que tenía como prioridad Aragón, y con una persona en ese partido que dirigía ese partido que es José Ángel del que yo tengo que decir también una cosa, yo tuve mucha suerte, yo aprendí mucho, porque cuando yo llegué al gobierno el 5 de agosto de 1999 José Ángel conocía la máquina perfectamente, y tener alguien al lado que conoce la máquina te da mucha seguridad, yo venía del mundo local, yo venía del mundo local, pero José Ángel no, José Ángel había estado siempre en el mundo autonómico, había estado desde la fundación de la comunidad autónoma con el primer estatuto, había estado allí, y por tanto a mí me daba mucha seguridad, recordamos precisamente hoy la concordia de Alcañiz que fue la base la base para el compromiso de Caspe. Claro, en la historia, en nuestra historia, cuando estas cosas se han hecho de manera distinta, cuando estas cosas se han hecho desde la discordia, las cosas han ido mal, ha hecho referencia José Ángel a tres guerras carlistas, más una guerra civil, más las guerras de África, más Trafalgar, más la guerra contra el francés en la invasión de Napoleón, todo eso en los dos últimos siglos. Y el 78 resuelve un problema gravísimo de convivencia en nuestro país, la convivencia entre españoles no ha sido fácil, ha sido muy difícil, porque las guerras carlistas del siglo XIX también eran guerras civiles. Cuando muere Isabel II no aceptan que una mujer, una parte no acepta que una mujer sea reina, la otra parte se va por otro lado y durante el siglo XIX tenemos bastante entretenimiento, pero entre nosotros, entre nosotros. La guerra civil fue un entretenimiento también entre nosotros, dramático y en el 78 resolvemos un problema y lo resolvemos ya hace 40 años. Los 40 años, José Ángel, mejores, los 40 años mejores de nuestro país. Porque yo quiero recordar hoy aquí una cosa que no recordamos casi nunca. Los que hemos nacido después de la guerra civil, yo nací en el año 51, los que hemos nacido después de la guerra civil, somos la única generación de la historia de España que no hemos vivido que no hemos vivido una guerra. Somos la única y mañana mañana tenemos un problema en Cataluña entre políticos que no han sabido llegar a la concordia, políticos que consideran que se puede que se puede revolver todo, que se puede cuestionar todo hasta las leyes, que un gobierno se puede poner delante de las leyes, contra las leyes, contra la constitución y cuando no hay ley, sobre todo cuando un gobierno no respeta la ley, no hay libertad, no hay democracia, no puede funcionar una sociedad y eso es lo que nos está pasando. Un gobierno que frente al tribunal constitucional, frente a la ley, quiere poner en marcha una película distinta. En un momento en el que nuestro nuestro gran proyecto político es la construcción de Europa. El proyecto de nuestra generación es la construcción de Europa. No la construcción de fronteras que siempre que se han querido construir fronteras en Europa hemos tenido bastantes desgracias. Dos guerras mundiales, millones y millones de muertos que lo superamos con políticas de entendimiento en esta vieja Europa donde cada 20 años hemos resuelto históricamente los problemas haciendo una guerra. esta es otro planteamiento. Hace casi 600 años lo resolvieron hablando lo resolvieron acordando y acordando quién tenía que ser el rey de Aragón. No era una cuestión menor en 1412 quién era el rey de Aragón porque el rey de Aragón mandaba en el mundo. Sí, el rey de Aragón entonces mandaba en el mundo, mandaba en el Mediterráneo que era el único mundo que existía. Fuera de ahí había bárbaros. Pero el Mediterráneo era el mundo. Todavía no funcionaba el Atlántico, todavía no se había llegado a América. El Mediterráneo era el mundo y ahí mandaba Aragón, la corona de Aragón y fueron capaces los diferentes estados esa federación de estados que conformaban Aragón de ponerse de acuerdo. Primero en Alcañiz en donde aceptaron el reglamento y después en Caspe que con ese reglamento se pudo poner en marcha un acuerdo fantástico que evitó una guerra civil. Cuando los que mandan, los que lideran la sociedad, los que lideran la política democrática en la sociedad no son de acuerdo, no son capaces de sentarse para llegar a acuerdos, sucede lo que nos está sucediendo ahora que una crisis económica que hemos resistido es decir, nuestras estructuras políticas, nuestra democracia ha sido capaz de resistir una crisis económica tremenda, una crisis financiera del año 2008 tremenda. El año 2008 José Ángel el día que clausuramos la Expo se hundió en Lehman Brothers y todo el mundo se metió en un problema tremendo, una crisis del sistema financiero mundial extraordinaria, pero nuestro sistema la ha resistido, es decir, hemos sido capaces de superar esas tensiones que ha producido esta crisis económica y ahora en la salida ya de la crisis cuando la economía vuelve a crecer cuando se vuelven a crear puestos de trabajo se nos plantea una crisis política una crisis política porque alguien se quiere salir se quiere salir de donde hemos funcionado bien claro yo no sé los índices de solidaridad que hay que aplicar si se han aplicado bien o se han aplicado mal como decía José Ángel seguro que hay que revisar 40 años después seguro que hay que revisar muchas cosas yo también soy partidario de que revisemos muchas cosas pero no de tirar el edificio revisemos lo que sea necesario revisar pero no podemos tirar el edificio que nos ha mantenido en el mejor en los mejores años de nuestra historia no sé si la solidaridad ha sido excesiva lo que sí sé es cuál es la renta per cápita de Extremadura y de Andalucía y de Murcia y de Castilla-La Mancha es decir el sur nuestro sur están por debajo de 19.000 euros y el norte donde estamos nosotros donde está Cataluña donde está Aragón donde está el País Vasco Navarra La Rioja estamos por encima de los 26.000 euros esa es nuestra realidad hay 10 puntos de diferencia después de todos los excesos de la solidaridad que dicen algunos Extremadura 16.000 euros de renta per cápita Cataluña 29 ¿y cuál es el salto que hemos dado en estos 40 años? la renta la renta per cápita la riqueza de los ciudadanos españoles cuando aprobamos la constitución del 78 era de 4.000 dólares hoy superamos los 30.000 amigas y amigos ningún país occidental de nuestro entorno de los avanzados ha dado un salto de esta envergadura alguien hacía referencia a su infancia a las dificultades de su infancia después de la guerra civil a la alimentación con farinetas que era muy gráfica esa imagen ¿cómo van nuestros hijos después de una crisis tremenda? ¿cómo van los hombres de nuestra sociedad los mayores de nuestra sociedad los jóvenes de nuestra sociedad hoy para tener la tentación de destruirlo todo otra vez por eso desde aquí desde estos premios de la concordia hoy día 30 de septiembre tenemos que hacer un llamamiento al sentido común a la sensatez a la concordia a pensar en que la política son acuerdos y los acuerdos son capaces de hacerlo los fuertes los acuerdos son capaces de hacerlo los fuertes los débiles van a la guerra los líderes fuertes van a la concordia yo os agradezco muchísimo este premio os agradezco muchísimo que José Ángel haya recordado todas aquellas cosas todos aquellos proyectos que pudimos hacer pero yo os voy a decir una cosa cuando hablamos de Motorland es verdad que lo hicimos en la Alcañiz un gobierno de coalición pero la firma de ese proyecto es de José Ángel cuando hablamos de Dinópolis la firma de ese proyecto es del Par cuando hablamos de otros proyectos tiene la firma más nuestra por ejemplo el aeropuerto de Teruel tiene una firma más nuestra o Platea la plataforma logística o Aramón pero José Ángel permíteme que lo diga la televisión y Motorland tienen mucha firma vuestra de José Ángel Biel y del Par hicimos un trabajo conjunto la reforma del estatuto de autonomía una reivindicación histórica de Aragón que había tenido siempre la sensación desde el 82 de que teníamos un estatuto de tercera división y el año 2007 hicimos un gran estatuto de autonomía de acuerdo solo hubo blanca cuatro abstenciones pusimos de acuerdo a todos a la derecha a la izquierda y al centro hubo cuatro abstenciones y hicimos un gran estatuto de autonomía y hicimos extraordinarios proyectos creo que aprovechamos 12 años de una manera intensa porque para nosotros era fundamental demostrar que en Aragón donde no ha habido nunca una mayoría absoluta poniéndonos de acuerdo podíamos gobernar bueno les agradezco mucho a todos este reconocimiento este premio y especialmente permítanme que se lo agradezca al presidente del comité local y al presidente del partido enhorabuena por los 40 años el par ha sido un partido imprescindible en Aragón que ha permitido que se harealizad en Aragón per la droga migrantes Gracias.